Yo no quiero traer, como me enamoré Mis pajarón muy mal, pero me acostumbré Quieren me encantar, me quieren conocer Tal que no sea tú, yo no quiero saber La oportunidad, acariciar mi piel Trae despertar, ver el amanecer No me supiste amar, no lo supiste ver Con más razón, no te toca perder Por aquí todo es normal, yo no sufro mal de amores Todo el día voy cambiando y en culo me dores Pido que te ven tirando los mismos perdedores Yo más yo me relajo con las montañas y colores Por aquí todo es normal, yo no sufro mal de amores Todo el día voy cambiando y en culo me dores Pido que te ven tirando los mismos perdedores Yo más yo me relajo con las montañas y colores Es que yo te pienso, baby, mientras otra muda La dinero, billete, pura, villanquera Regres están sonando, jare tu botella Hace algo más, seis años seguro me llena Ay, para que me beses, paso un par de meses Pa' ti eran los regalos, no los mereces Si me quieres beses, te invito a los penses No te gustan mis detalles, eso parece Allá cuando me enamoré, me pagaron muy mal Que no me acostumbré Quieren mercantar, me quieren conocer Hasta que no sea tuyo, yo no quiero saber La oportunidad de acariciar mi piel Otra vez despertar, ver el amanecer No me supiste amar, no lo supiste ver Ves con más razón y te toca perder Por aquí todo es normal, yo no sufro mal de amores Todo el día voy cambiando y en culo me dores Pido que te ven tirando los mismos perdedores Yo más yo me relajo con las notas y colores Por aquí todo es normal, yo no sufro mal de amores Todo el día voy cambiando y en culo me dores Pido que te ven tirando los mismos perdedores Yo me llamo y relajo con las notas y colores Pa' qué, pa' qué, pa' qué me vienen a buscar Si te vas a ir, te vuelvo a encontrar Te vas por ahí, me quieren tocar, mejor para mí Pa' qué, pa' qué, pa' qué me vienen a buscar Si te vas a ir, te vuelvo a encontrar Te vas por ahí, me quieren tocar, mejor para mí Esto lo hicimos desde la casita Records, mami Acá en Quito, Ecuador Con el Seba y el J-Bull Que este es un pa' cabrón Ey, yeah